Verás, tú estás aquí Yo realmente quiero comprender Que no sé si vivo en mi pared Y sin creer Cómo detener este vacío Que me crees, que me acabe Porque no me deja seguir Cómo asimilar todos los huecos Que aparecen en mi cama Y se quedará ahí Se apagará la luz Y me siento solo por ti No descubro como su Señor Tengo amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me duro el corazón Cómo volveré Y no me da la oportunidad En aquel triunfo de la paz Que no te haré Y sin creer a los dos nos va a seguir Una vuelta a la iglesia a mí Cómo me muestran los huecos Cómo me muestran los huecos Cómo me muestran los huecos Y sin creer Y sin creer Y me siento sola por mi voz, no descubro cómo sucedió Para ver tu amor, todo lo que nunca va a tener Cómo se me ayuda el corazón, cómo volver Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar Me no quedé sin quedar atrás, no se a seguir Una fuerza de venerse a mí, perdiendo sed ¿De dónde trompa? En la solta ¡Las manos arriba! ¡En la tierra! ¡En todo el mundo conmigo! ¡En todo el mundo conmigo! Gracias.